¿Qué es la labranza reducida? Iniciamos hace 8 años un trabajo de labranza reducida en un lote experimental dentro de nuestra experimental en el que probamos distintas alternativas para reducir el impacto ambiental tanto en el suelo como en el ambiente propiamente dicho con un equipo que va a disturbar la tierra en forma parcial. Con esto buscamos reducir el impacto de lo que hacemos con una labranza excesiva y con la compactación en el cultivo y obtener buenos resultados para el productor. Luego de 8 años le dimos una vuelta de tuerca a este trabajo y lo reseteamos. Para esto se retomaron las tareas de campo en el ensayo experimental y se realizaron modificaciones en el equipo diseñado en el Intacastelar para realizar la tarea de labranza reducida. En este 2023 volvimos a poner en marcha un nuevo ciclo de este ensayo y además avanzamos en un convenio con la Federación de Cooperativas Cañeras de la provincia de Tucumán donde implantamos dos nuevos ensayos en campos de productores hacia el este de la provincia. Nuestra idea es en el 2024 es validar esta tecnología en el campo de los productores y avanzar en nuevos sitios. Con esto tener una mayor cobertura y llegada a los productores que es finalmente donde nosotros vamos a aprovechar toda esta nueva manera o este nuevo rediseño de hacer el cultivo de caña de azúcar. Me incorporo en este proyecto para trabajar la parte de microbiología de suelo principalmente estudiando la fluctuación o variación de los grupos funcionales que van a estar en forma diferencial a lo largo del tiempo en los distintos sistemas de producción para caña de azúcar tanto convencional como labranza reducida y también ver cómo es que fluctúan incorporando nuevas estrategias como cultivos de servicio y también bioproductos. Todo esto en el marco de lograr generar indicadores de calidad de suelo que nos permitan aumentar la sustentabilidad de los distintos sistemas de producción.